El segundo día de huelga general en Galicia, aunque no con la misma repercusión que el pasado 29 de septiembre. Aún así, miles de personas han salido a la calle esta mañana contra la reforma de las pensiones. La CIGA ha cifrado en 50.000 los manifestantes, mientras que la policía local tan solo ha contabilizado a 10.000. La manifestación partió del cruce de la doblada y recorrió el centro de la ciudad de Vigo hasta llegar a la Puerta del Sol, donde tuvo lugar la lectura del manifiesto. Este a demostración de lo que te decían vosotros, se verá alto y claro en denunciar a aquellos que nos están agrediendo sin desfalecer. A vos, a valentía, por apoyar una convocatoria de una forma general en unas circunstancias tan duras, con poder político en contra, con poder económico en contra, con poder mediático en contra y con dos organizaciones sindicales, estatales, españolas, también en contra. Y es que esta huelga únicamente estaba encabezada por la CIGA. El resto de los sindicatos estatales, comisiones obreras y UGT optaron por no secundarla. Una decisión que se ha hecho notar entre la marea. La convocatoria tampoco contaba con la aprobación de los grupos políticos, a excepción del Venegá. Concelleros nacionalistas, alcaldes y líderes del Venegá sí se sumaron a una jornada de huelga que se ha desarrollado entre un amplio dispositivo policial. Y es que era de esperar. La gran mayoría de los gallegos decidió hoy acudir a sus puestos de trabajo. Durante el recorrido de la manifestación veíamos como las tiendas cerraban las puertas al paso de la marcha y para después, abrirlas y continuar con su rutina. Una estrategia que ha provocado algún que otro incidente aislado con los piquetes. Y al mal tiempo, buena música. Desde la patronal aseguran que la huelga ha pasado completamente desapercibida. Ninguna tipo de incidencia, de ningún tipo, únicamente como siempre el comercio que es un poco más susceptible a cualquier invasión o cualquier elemento coercitivo es el que ha cerrado al paso de la manifestación. Pero en toda la provincia y en Vigo, ciudad, ninguna. Y en la provincia, por supuesto, en sectores más industriales, de ningún tipo de incidencia. En Naval ha sido el sector con más participación. Los astilleros estaban desiertos y sus trabajadores con la bandera en la mano. No metal. El trabajo no metal. La manifestación del 27 de enero ha transcurrido sin incidentes, pero también ha dejado anécdotas como esta.